Felipe Asadi recibió en 1999 el premio Promoción Joven del Colegio de Arquitectos de Chile. Actualmente es decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Finisterra. Su obra ha sido publicada en revistas y libros especializados en todo el mundo. Ha participado en exposiciones en Barcelona, Pamplona, Londres, Quito, Tokio, México y Santiago. Recibamos a Felipe Asadi. Bueno, buenas tardes. Quiero partir agradeciendo, como es de costumbre, a Mextrópolis, a Andrea, a Miquel, a toda la gente que participa organizando este festival. Quiero agradecer también nuevamente, ya que no estuvieron todos ustedes el día de la presentación del libro, a la editorial Arquine por habernos hecho este lindo libro que están vendiendo ahí afuera. Aprovecho de pasar el dato. Que reúne la obra de nuestra oficina de los últimos 15 años, que en realidad son los únicos 15 años. Con, bueno, casi la mayoría de lo que hemos construido. Gracias también, Miquel, por darme la oportunidad de participar de este experimento desde el Festival de Ciudad hasta este experimento de estar aquí en 30 minutos tratando de contar un poco una historia. que la voy a contar salpicadamente, quizás un poco desordenado, para ver cómo me va en este tiempo. Hablando y mostrando una cantidad de proyectos que varían de escala y varían también en su participación, en la activación de la ciudad, queriendo un poco hacer el match con el tema del Congreso. Y por otro lado, porque la mayoría de los proyectos que hemos realizado son proyectos de clientes privados. Básicamente nos hemos dedicado a la vivienda unifamiliar. Y eso porque Chile tiene una costumbre que es muy nueva en concursos de arquitectura pública, a pesar de que se han hecho concursos hace mucho tiempo, pero no todos llegaban a buen término. Y eso, voy a ir partiendo por una cosa muy pequeña, de una escala muy reducida, que tuvo una acción para un parque público después del terremoto que tuvo Chile el año 2010. Una serie de niños sin escuela, también sin casa obviamente, en el centro de Santiago, en el Parque Portales, se nos invitó a un grupo de arquitectos a presentar una propuesta para un juego infantil utilizando materiales de reciclaje. La propuesta, obviamente, gratuita, incluía también que nosotros teníamos que pagar conseguir el material. Este material que se consiguió para este juego fueron neumáticos en desuso, no sé cómo le llaman aquí, llantas, puede ser, o llantas, para lo cual se cortaron estas llantas en sus partes de arriba y abajo, en este caso, los dos laterales, descartando la parte central que la usó otro arquitecto para otro juego. Y desarrollé esta pirámide porque el encargo pedía que, de alguna manera, estos juegos, además de entretener o divertir a los niños, diera cierto cobijo. Esto se montó muy rápido, en una semana. Casi en el momento que estábamos montando esta especie como de cama elástica, esta membrana que se generó con estas tapas de llanta, los niños ya se querían subir. De hecho, ni siquiera nos dejaron terminarlo. Esto es una pirámide que tiene una de sus caras más abiertas. Por lo tanto, ellos podían entrar por aquí o por acá y sucedían cosas bien curiosas. Los niños, los hombres, subían hasta la punta y se quedaban en esta zona y las niñitas jugaban acá adentro. No sé qué significa eso, pero a lo mejor el sociólogo después podría dar su opinión. Fue una acción que duró un buen tiempo. Yo creo que este juego duró un año y medio. Se lo empezaron a robar, se lo empezaron a desvalijar. Ya no queda nada. En esta misma línea de la utilización de materiales de reciclaje mezclada con acciones de activación del espacio público, el año 2008 se nos encargó el montaje de la 16ª Bienal de Arquitectura de Chile, que tuvo como sede el Museo de Arte Contemporáneo. Y el Museo de Arte Contemporáneo es ese edificio de ahí, un edificio neoclásico, que está precedido por una gran plaza que le llaman la Plaza de los Malabaristas porque está siempre llena de gente haciendo malabarismo, malabaristas profesionales, estudiantes de teatro, malabaristas amateur, gente que quiere ir a mirar. Y tiene una gran actividad. Y esto, lo que estaba pasando acá, de alguna manera iba a incomodar a esta gente durante 10 días que duraba la Bienal. Por lo tanto, una de las decisiones que tomé en ese momento fue sacar la Bienal del patio central del Palacio y llevarlo hacia afuera, exactamente con las mismas proporciones. No había dinero para variar en este tipo de eventos que hay que conseguirse platas con auspiciadores y hay que ir consiguiéndose materiales. Nos conseguimos una buena cantidad de flejes de alucinc que estaban en desuso, que son todas las obras que quedan después de que arman paneles para fachadas. Estos paneles, además, los mezclamos con elementos de cartón. La idea fue hacer el montaje de la Bienal con materiales de reutilización y una vez terminada la Bienal, estos materiales volver a reutilizarlos de modo que desaparecieran, que prácticamente no quedaran en nada. Entonces, se generó también, inventamos este tejido hecho a mano, hicimos varias maquetas, varios mockups para ir viendo casi con una planilla Excel que nos decía cuánto medía cada uno de estos flejes y viendo cómo podíamos empezar a armar una fachada que diera cuenta del contenido de los estudiantes en la Bienal y que fuera, además, un elemento activador del espacio público. Entonces, esto se montó en dos días o tres días. Esa es una escultura de Botero que está metida ahí en la plaza. y este muro de bloques de cartón se hizo para contener toda la información de los expositores de la Bienal. Acá construimos una especie como de Chile, de maqueta de Chile, con alguna especie de topología que diera cuenta de la topografía que tiene y luego en los ministerios iban poniendo ahí sus proyectos. Voy a pasar entonces estas fotos. Lo interesante que ocurrió con este material que es de flejes que los mandamos a perforar, algunos de ellos con distintos tipos de perforación, fue que en el día se formaba una caja bastante opaca, una caja en la que no se veía lo que aparecía adentro y a medida que el día avanzaba, la luz interior empezaba a develar el contenido. Una vez terminada la Bienal, estos bloques de cartón se les regalaron a los cartoneros de Santiago y se les avisó y en el río Mapocho, en el borde donde estaba ubicado el museo, había una fila de, yo creo que unos 300 metros de cartoneros con sus carritos esperando que le tocara su bloque. Algunos se llevaron más de uno, incluso conversando con algunos me contaron que los querían para armar el living de sus casas, para hacerlos como mobiliario. Bueno, esto dio pie para generar también la piel de un edificio de vivienda económica que hicimos en el centro de Santiago también en el año 2010. El pabellón de la Bienal yo diría que fue una especie de mock-up de este edificio, que es un edificio de 25 pisos de departamentos que van entre los 33 metros cuadrados y los 57 metros cuadrados de uno y dos dormitorios que están subsidiados también con la renovación urbana, o sea, tenían, ya se vendieron todos, tenían un aporte del municipio para la ocupación del centro de Santiago y si se fijan acá, hicimos también este elemento que más que ser una piel que busque traslucidez, en un principio buscaba ser un elemento que disudadiera el ruido de la calle. Este edificio, además de otras cosas, aprovecho de comentarlo, estaba compuesto por una fachada norte en que cada departamento tenía su propio panel solar. Eso que ven ahí, esos elementos que brillan, no son ventanas, son paneles solares que alimentan un boiler que tiene cada uno de los departamentos y se convirtió en el primer edificio en Santiago en ser un edificio cuya fachada norte fuera completamente solar. Cada departamento con su propio panel se hizo una trama ordenadamente desordenada para que estos paneles fueran un aporte a la fachada y no constituyeran parte de ese efeísmo que suele tener las instalaciones de energía solar. Voy a mostrar un par de fotos de... Nos pudimos dar ciertos lujos como tener esta terraza con esta piscina, con una vista panorámica del norte de Santiago. Luego, y en esa misma línea de... de... de alguna manera inventar un poco materiales a raíz de situaciones climáticas, en este caso en Valdivia, un concurso que ganamos para una facultad. Nos tocó... Nos ganamos un concurso para hacer un edificio para la Facultad de Economía de la Universidad Austral. Hay que acotar que algunos de los proyectos que estoy mostrando fueron hechos también en conjunto con la arquitecta Francisca Pulido, que debe estar acá seguramente. Este fue uno de ellos, el anterior también. Y, bueno, en este caso el edificio buscaba emplazarse entre medio de los árboles y llegar al río, al río Calle Calle, para ir distribuyendo distintos tipos de programas que no los voy a mencionar, aulas, salas, oficinas de profesores. Pero, de alguna manera, la inspiración de esto que tiene que ver con los antiguos galpones de madera del sur de Chile, que tienen una construcción bastante curiosa en que no calzan las ventanas, o sea, no hay continuidad vertical, ni tampoco a veces es horizontal entre los vanos de acuerdo a un lleno estructural. Manejan la tejuela de alerse, tanto en las cubiertas como en los muros, sintetizamos, de alguna manera, esta idea de la tejuela en una placa de alucinc, también, con distintos tipos de perforación y con distintos tonos de gris para hacer una doble fachada que le permitiera al edificio tener la mayor cantidad de luz posible sin tener esas ventanas pequeñas que usan en el sur, que tapara la lluvia y que, de alguna manera, tapara también los vientos predominantes que hacen que las ventanas sean muy pequeñas. La imagen de la arquitectura en el río Calle Calle en Valdivia es esa. Son estos antiguos galpones de lata que están a la orilla del río que albergaban antiguos astilleros que fabricaban o reparaban estos barcos que ya casi pasan a ser un poco como parte del imaginario. Bueno, aquí está el edificio. Tal como lo vieron en esa imagen, voy a pasar más o menos rápido pero nuevamente nos damos cuenta que la transparencia empieza a develar ciertos contenidos de noche, incluso ya cuando el edificio en sus clases vespertinas sigue teniendo actividad. Y durante el día, como le pega al sol, esto viene a ser una caja más cerrada, más opaca. Una situación con respecto a las pieles que probamos en una casa en la ciudad de Guatemala en que lo principal de esta casa era la gran panorámica que tenía sobre toda la ciudad, incluso se veía hasta el volcán de Antigua, en una casa que tiene una fachada que tiene una forma, que permite una fachada cuya piel puede moverse y creando una cortina metálica con un sistema manual bastante precario, bastante fácil de construir. La gente podía ir modificando las vistas, podía ir modificando la cantidad de vistas que le entraban a la casa a la vez que modificaba la cantidad de vistas que le salían a la casa. Esto se hizo entonces con una cortina de acero inoxidable. y no sé por qué en Guatemala los perros viven en los techos y me lo habían dicho pero es cierto. Pasamos mucho tiempo tratando que el perro saliera de la foto. Ahí quedó. Y deja esta suerte de velo que de alguna manera hace que la arquitectura se sienta más liviana. Mira, ahí hay otro. Otro. Esta casa la desarrollamos junto a Francisca y Isaac Broit acá en la Ciudad de México. La quiero mostrar bien cortamente, bien rápido porque no es parte del tema, digamos, pero me pareció que estando en México y habiendo recibido un encargo acá también de un mexicano y estando en este congreso tenía que mostrarla. Pero es una fachada finalmente ya que estoy hablando como de las pieles y las fachadas que nos permite que la gente que vive acá tenga mucha privacidad en un contexto que es muy apretado. Una casa que es una tipología que en Chile no usamos mucho que va de medianera a medianera y está muy encima de la calle en las lomas. Hicimos este elemento que está constituido de células hexagonales digamos que cada una al unirse con las otras se forma el espesor final. Vamos a pasar un poco más rápido esto. Esta es una casa que terminamos el año 2014 creo, 2015. Esto me importa más. Es un proyecto medio experimental para nosotros. Yo sé que esto se ha hecho quizás muchas veces sobre todo en Europa pero esta idea de la vivienda modular, transportable, media efímera siempre anda rondando las oficinas de arquitectura desde los primeros de los últimos talleres desde las universidades también y había que probarlo. Creo que el mayor interés de este proyecto fue haberlo hecho más que el aporte que podamos haber tenido. sin embargo voy a mostrar un ejemplo de una casa que le llamamos casa remota porque se puede desplazar desde el lugar donde se fabricó a un ejemplo que arma un proyecto urbano que me parece aún más interesante que la unidad o el producto que le da origen. Este es un proyecto de módulos de 350 por 6 creo sí hemos hecho varios ejercicios de 350 por 6 en que se generó un módulo metálico un chasis metálico capaz de ser llenado por cualquier cosa entonces definimos siempre un mueble un pasillo y un recinto y siempre ese recinto va a tener la compañía del mobiliario que le acompaña por lo tanto por ejemplo en los dormitorios va a estar el closet en el comedor va a estar la cocina en la terraza va a estar el barbecue o la parrilla no sé cómo le llamen aquí y esto nos permite tener una continuidad de ir agregando módulos ir comprando incluso módulos en el tiempo el ejercicio se hizo con el mismo chasis acá se desarrollaron acá hay 9 pero en verdad habían 18 y pueden haber habido 36 maneras de ocupar el interior de este módulo se hizo con una casa que cada uno de estos módulos tiene la misma medida del anterior 3 y medio por 6 en el que además nos dimos el lujo un poco como de transgredir esta norma de la ampliabilidad porque era una casa prototipo que la voy a mostrar rápidamente esto se hizo en 30 días dentro de una fábrica cada uno de los módulos se trabajó en paralelo todo el mobiliario se diseñó para ser construido dentro incluso hasta los implementos como el horno los WC la grifería las luces todo se hizo dentro de la fábrica la casa además se movía por estos rieles que ven abajo y podía abrirse y cerrarse era una experiencia muy divertida esto era como casi trabajar en SketchUp o en un programa de 3D en que uno hace un corte se mete adentro y lo vuelve a cerrar bueno cuento corto la casa viajó durante una noche llegó al lugar y en 6 horas se instaló cada uno de los módulos iba apareciendo siempre el corte a medida que se instalaba uno ya estos chicos empezaban a trabajar en él fíjense como iba todo el equipamiento y al cabo de 6 horas la casa quedó montada y al cabo de 2 semanas se veía así elementos como por ejemplo el acceso que vieron en el plano y esta escalera que también son de segundo orden fueron incorporados después y son parte de esta especie como de kit quiero decir que además este proyecto lo compró una empresa chilena que también tiene sede en Perú y están fabricando esta casa en que de alguna manera el cliente participa en la disposición de los elementos que va a tener la casa es decir si quiero más dormitorios o más espacios de estar puedo ir intercalando incluso patios y puedo ir haciendo de alguna manera esta casa de forma agregativa como yo lo vaya necesitando el costo bajó a la mitad el tiempo de ejecución de esto que ven fueron 30 días más las dos semanas entre el traslado y la puesta en marcha digamos por lo tanto es una alternativa bastante bastante buscada y esto dio curso para que en Lima en Perú nos pidieran un proyecto que es un pop-up hostel que busca de alguna manera generar un producto de camas de hotel para mochileros para backpackers pero que al mismo tiempo brinda la oportunidad de que la ciudad ocupe espacios residuales que están baldíos y que en este momento están ocupados con estacionamientos y que no generan nada de vida urbana la gracia de este proyecto es que como no hay un costo de comprar el terreno sino que se renta un terreno que está baldío que se ocupa para estacionamientos y que no produce vida en la ciudad no le aporta a la calle se arrienda se instala el hotel de alguna manera también viendo las regulaciones y las capacidades que tiene y después de 5 años el cliente se lleva al hotel a otro de estos terrenos desocupando ese terreno para que hagan ahí el edificio que iba definitivamente en este caso trabajamos en un lote de 1000 metros cuadrados que está al centro ahí que es efectivamente un estacionamiento esa es la fachada del sitio que va desde esa línea hasta ese poste blanco vean ustedes lo que pasa en la ciudad cuando está este elemento cerrado todo el tiempo y solo se abre para que entren y salgan vehículos entonces bueno fotos interiores del terreno ahí están los estacionamientos hicimos un sistema modular basado en la misma casa anterior en el que con un módulo A y las divisiones en la mitad de dicho módulo A podíamos tener habitaciones de 1, 2, 3 incluso hasta 4 incluso hasta 6 dormitorios en ese pequeño módulo que tiene perdón ya no me acuerdo mucho el tequila me tiene mal 3 metros 10 por 6 metros 20 el sistema que usamos tanto para la casa remota como para esto es trabajar con estructuras metálicas que solamente tengan en sí mismo la mitad de la estructura por lo tanto como este es un sistema agregativo el módulo no funciona solo por sí mismo nada más funciona cuando se le agrega otro al lado de tal modo que en la medida que yo voy agregándole módulos la estructura se empieza a fortalecer esto tiene ventajas y desventajas la ventaja es la misma que la desventaja de hecho es la economía es decir tengo que preparar módulos un poco más caros para que todos sirvan siempre pero al mismo tiempo aunque haga casas de un piso o edificios de más pisos el módulo de abajo siempre está calculado para la mayor solicitación estructural por lo tanto hay un ahorro en la economía de escala de la fabricación al mismo tiempo que hay un costo mayor en la sobreestructuración que pudiera producirse hicimos algunas pruebas en este lote finalmente terminamos con un hotel que tiene ya no me acuerdo pero unas 250 camas para mochileros está compuesto por un bar un patio y todo un primer piso público y luego en estos módulos de acá se van distribuyendo los dormitorios en los distintos escenarios de módulos con una terraza arriba para hacer eventos o que se yo acá están por ejemplo las cuatro plantas de este hotel aquí está este bar que va a estar siempre abierto con este patio que va a estar siempre abierto que le entrega de alguna manera vida a la calle permea lo que está pasando adentro con la comunidad y luego aquí las áreas comunes a los pisos superiores tengo dos plantas con una serie de configuraciones distintas pero ahí está el módulo A el módulo B el módulo C cada uno de ellos la mitad de la anterior va fachadas esto es un proyecto que está en desarrollo está en la municipalidad por lo tanto no tengo tanta información más que mostrarles esta imagen bastante horrible que la hicimos para la municipalidad pero que de alguna manera ejemplifica un poco lo que quiere pasar ahí como alternativa también ya que estábamos en estos desarrollos nos propusimos hacer ciertos proyectos de forma también gratuita en beneficencia para una es una empresa pero en realidad es una fundación que se llama Desafío Levantemos Chile que cada vez que hay un desastre en Chile y no son pocas las veces que hay un desastre en Chile alguien tiene que asumir cierta responsabilidad social y meterse ahí nosotros con este sistema que desarrollamos podíamos ofrecer ciertas soluciones muy rápidas en abril del en el 2014 se incendió una buena parte de un cerro de Valparaíso dejando un escenario más o menos así porque fue peor la verdad y dentro de los desastres que se ocasionaron hubo mucha gente que perdió la casa hubo muchos niños que perdieron colegios hubo muchos bebés que perdieron salacuna y se nos pidió ayudar con una salacuna para 90 niños un jardín infantil no sé cómo la llaman aquí esto fue también una historia que había que desarrollar un proyecto básicamente en 4 o 5 días para poder construirlo en 2 o 3 meses y que los niños no perdieran clase porque el problema no son tanto las clases sino que los niños a veces duermen ahí y comen ahí por lo tanto si el niño no tiene su jardín infantil no tiene donde dormir la siesta si no tiene donde dormir la siesta su madre no puede trabajar y tampoco tiene como comer porque son jardines subvencionados este fue un proyecto que fue bastante participativo también porque dentro de esos 4 días que nos fuimos al paraíso a trabajar prácticamente tuvimos que cumplir también con las regulaciones del Ministerio de Educación esto se trabajó de la misma manera mucho más rápida que la casa anterior y se montó en 2 meses que estuvo listo no sé por qué me quedó la maqueta cortada pero bueno finalmente había que estar conversando con la gente con los niños con las profesoras y ver qué era lo que ellos necesitaban y por último me quedaron 3 minutos les quiero mostrar un pequeño proyecto un pequeño pabellón que hicimos también en la playa que tiene que ver con otra historia tiene que ver con la cuestión más residencial que hacemos y con una manera de trabajar que está más determinada por el peso está más determinada por irse un poco a lo básico abandonar la sofisticación de alguna manera del detalle constructivo que produce a veces pérdidas de tiempo pérdidas de dinero en una situación que muchas veces uno no tiene la economía para sobrellevar proyectos que son medios ambiciosos entonces se nos pidió un pabellón en el que tenían que confluir cuatro actividades muy distintas había que tener la casa de los empleados que cuidaban la casa mayor los saunas un gimnasio y unos baños para una cancha de tenis que iba a haber más adelante nosotros en el fondo lo que hicimos fue calcular ese pabellón en su largo cortarlo tres veces generando cuatro elementos esos cuatro elementos se desfasaron para poder generar acceso sin tener necesariamente puertas trabajando básicamente el elemento como una gran masa partida y dentro de estas ganas de ser sensato y ser muy honesto con el material dejar al descubierto el corte del pabellón es decir no trabajar eso y tal como si hubiese sido cortado con un cuchillo dejar el concreto a la vista tal como quedó y para el resto se generó nuevamente un elemento ya que estábamos en esta historia de inventar materiales o tratar de apropiarnos de ciertas texturas que sean propias de nuestros proyectos un elemento de cemento con microfibra que se usó para cubrir tanto muros como cubiertas y que va dando esa suerte de textura y que con el sol va brillando y los mismos elementos que se quitaron de la fachada norte para entregarle luz se pusieron en la fachada sur para entregarle unas pequeñas bancas y mesas a los espectadores del partido de tenis que finalmente yo creo que este es un trabajo de masa pero que siempre lo he visto como un intento de un trabajo de piel un par de interiores time's up gracias y 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